hola mis amigos aquí estamos aquí vamos una vez más en búsqueda de cosas en búsqueda de chácharas pues aquí vamos amigos a ver qué encontramos a ver si hoy si encontramos algo bueno o algo algún tesoro pues vamos amigos acompáñenme espero encontrar muy buenas cosas esta vez pues aquí vamos amigos y bueno pues fíjense que por aquí han sacado algo amigos esperemos que haya buenas cosas aquí porque vean esto aquí está una pantalla impresionante amigos aquí hay más cosas miren wow miren esto vean esto amigos esto es algo impresionante bueno pues vamos a recogerlo vamos a levantar también esa aquí hay más cositas miren como este estos son escapes yo creo que son buenos pues vamos a tratar de levantar todo esto que esto es muy bueno miren y esta pantalla aquí hay más cosas miren un DVD este es bueno bueno amigos vamos a levantar todo esto vamos a tratar de buscarlo y ahorita les muestro que hay pues yo creo que vamos a agarrar muchas cosas buenas esta vez amigos ojalá encuentren muchas cosas impresionantes wow wow no se siente que sí tiene unas láminas no sé qué son no sé en parques uuuu amigos miren todo esto saben qué que me la voy a llevar no, no tiene mucho estas tal vez sí está bien tiene muchas cosillas wow camisas chingonas camisas buenas camisas 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 ok son puros libros no son libros son este puro papel puro papel esta bolsa ok voy a llevar esto y esto ok miren esto son playeras bonitas y camisas bonitas voy a llevar y voy a llevar estos que tal eh este si se ve mira bien todavía bueno yo creo que con eso y vámonos vámonos pues ok amigos aquí si vamos a levantar muchas cosas muchas cosas que hay aquí la verdad es que esta cosa no se como funciona voy a hacer una cortadora miren este horno vamos a llevar vamos a llevar de una vez vamos a llevar este wow amigos aquí hay demasiadas cosas bueno bueno la voy a llevar de todas maneras ya la reviso si jala o no ok esto ya está vamos a revisar aquí otras cosillas que que han tirado pues esta máquina la verdad es que no va a voltar mucho uy no creo que no va vean esta si sirve es su parte esta esta es de los de de malines y eso esta si para oh hoy si hoy si vamos a agarrar demasiadas cosas porque vamos temprano vamos tempranito está bien esta no está nada ponchada pero ahí si se va a quedar todo eso no vamos a mover nada más pues vámonos vamos a seguirle a ver si encontramos otras cosillas y bueno pues miren hoy estamos corriendo con mucha suerte porque aquí hay más cosas déjenme ir a mirar a ver que tiene de bueno y ojalá tenga cosas buenas déjenme ver y bueno pues fíjense que este es de la madera prensada esta ya se miren se está esponjando todo este ya no funciona vamos a ver que hay más aquí que cosas han tirado por aquí pero al parecer son puras cajas vacías están vacías todas o no miren este si los tiene miren me parece que son de colección miren ahí están miren de Star Wars este está bien estos son de colección vamos a llevar estas echar aquí entonces si este tenía este también debe tener wow no tiene pero si tenía bastante así como de cajitas de colección de esas de Star Wars pero nada más esa traía las las cositas pues no nada más aquí está otra caja miren esperemos que tenga wow está vacías vacías pues no está uno pero no tiene el vasito no tiene nada de eso vámonos pues vamos a seguirle que bien me gustó este que encontré ahí oh si como ven todo esto wow también la bicicleta vamos a llevar la primera vamos a llevar esta bicicleta qué tal amigas qué tal esta bicicleta está chida vamos a llevar esto es que les toca un poco directo miren este está bonito está bonito todo está bonito ahora vamos a checar esta para que brinquen yo creo que ahorita voy a meter esto adentro este para poder acomodar más o menos fíjense que que vamos a a tratar de ver qué es lo que hay por acá adentro miren miren Y ya está listo. Vamos a llevar este otro. Todavía encontré algo ahí. Estaba en medio de la... Voy a meter la... La esta adentro. Porque ahí se me puede romper. ¿Qué más se hayan echado aquí? ¿Algo bueno? Son puras cajas. Son puras cajas de cartón, amigos. Bueno, pues vámonos. Vamos a seguirle. Ojalá y... Encuentremos más cosas porque nos está yendo súper bien, amigos. La verdad, miren. Ahorita voy a meter esto acá adentro ahí que... Bueno, pues fíjense que acabo de pasar aquí a traer a mis hijos que los había dejado aquí en el parque. Ellos estaban... Aquí los dejé jugando un rato. Y este... Ya los voy a llevar porque... Ya me di una vuelta, una vuelta por allá a ver qué he encontrado. Y este... Al parecer ya... Ya alcancé a agarrar y vamos a seguirle buscando. Hola, mami. Y miren. Miren quién está aquí. La tienen amarradita porque... Porque si no... Se cuelga, se cuelga. Pues así es, amigos. Vamos a ir a darle una segunda vuelta. A ver si encontramos más cosas. Pues fíjense. Ya llevamos todo esto. Y me gustó mucho este. Se ve bonito. ¿Cómo ven ustedes? ¿Está bonito o no? Vamos, amigos. Vamos a seguirle. A ver qué encontramos todavía un ratito más. Y... Y nos vamos. Y bueno, pues aquí hay otras cosas, amigos. Vean. Estas sillas yo creo que sí sirven. Esta carretilla, miren. Está media curiosa. ¿Es antigüita o qué? No, ya no tiene una... Una llantilla. Estas sillas tal vez sí me las llevo. Vamos a llevar estas sillas que se miran bien. Son... Cuatro sillas. Están bien. Vamos a llevar esta. Ah, aquí no hay más. Ah, sí viene. Sí está aquí adentro, miren. Bueno, esta también la voy a llevar. Me parece que ya no tiene más. No hay más. Sí. No hay más. Y esto se va a quedar ya. Las sillas y este, miren Para inflar los Balones y eso Está bien Qué bien, amigos Vamos a seguirle que nos está yendo Súper bien, amigos Oh, sí, amigos Miren qué hay allí Hoy sí Nos está yendo bien, amigos Fíjense que ya llevamos varias cositas Y buenas En esta bicicletita Está Está muy bonita, amigos Llevamos dos bicicletas Miren Wow Vean este carrito Qué tal Qué tal, eh Está bien, ¿no? Vamos a ver ¿Me lo llevo? Vámonos, está bien Pues qué creen, amigos Que veníamos En el camino aquí Bueno En lo que di la vuelta Y fíjense Qué me acabo de encontrar aquí, amigos Vean esto Tirado en la calle, amigos Miren qué es esto, amigos No inventen No creo que sea del señor Porque pues está aquí Tirado en la calle Aquí La mera vuelta Casi lo pisaba Estaba tirado en la calle, amigos En la calle No inventes No, no, no Esto sí que Hoy Hoy nos fue súper bien, amigos Súper bien Pues vamos a seguirle, amigos Esto me lo voy a llevar a enfrente Vamos a seguirle Y yo creo que Este fue un buen día para mí Este fue un súper día Vamos a llevarlo Gracias, gracias a Dios Está yendo muy bien Y bueno, pues amigos Miren este Aquí hay otras dos sillas De estas Vean Esta es un poco más chiquita Pues estas yo creo que Mejor las vamos a dejar Pero miren esto Este para Ahora el tiempo de De frío Está bien Este lo vamos a llegar a calar A checar si sirve Si sirve Ya la armamos Ya la hicimos, amigos Vamos a acomodar Pues fíjense que Este Ya le di mucho Ya le di un buen recorrido, amigos Ya le di un buen recorrido Y ya este Casi ya no encontramos Pero Ya nada más voy a A irme a la salida Y ya nos vamos a ir Pues dejen Voy a acomodar ahí Nada más eso Y ya nos vamos Esto fue lo que encontramos, amigos El día de hoy Vean todo esto Muchas cosas buenas Miren Está bien bonita Este El DVD La computadora esta La pantalla de Computadora Y Ahí traemos más cosas Miren Como es lo que es este Aire para Es un Calentón Como le llamen Es caliente Y vean Estas bicicletas Unas que encontré Bien bonitas Las dos rositas El Patín Y muchas cositas Así pequeñas Que Que logré agarrar Pues no me fue mal Estuvo bien la búsqueda, amigos Muy bien la búsqueda Muy buena Muy buena esta búsqueda Y pues Gracias a todos Y pues gracias a todos amigos Por Por seguirme Por seguir mis búsquedas Y por acompañarme En todos mis videos Gracias a todos ustedes Y pues Les voy a mandar saludos Saludos a Cristian Franco Saludos a Ana María A David Rodríguez Saludos a Mónica Enríquez Saludos a Elizabeth Eva Ríos Ceballos Y saludos a Vero De Cecilia González Saludazos A todos Ustedes Y saludos A todos Mis amigos A todos A todos Y gracias Por mirar mis videos Se los agradezco Bastante Y pues Nos vemos Para el próximo video Bye 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 Bye